No, Eevees normales, Eevees normales por todos lados Eevee aquí, Eevee allá Vamos a ponerle un célebre, creo que se va a dar los célebrees Estoy muy de acuerdo con eso, súper de acuerdo con eso Uuuu, body sees, body sees, cuidar Chansey, Chansey, amiga Chansey, no, no hagas eso No seas troll, Chansey, Pidgeotto, te estoy viendo desde lejos, ni empiece Que sé dónde está eso, muy bien, de esa vuelta Huele, huele a Shiny, yo estoy de acuerdo No sé si va a ser Eevee, pero huele a Shiny No sé si va a ser Eevee, pero huele a Shiny Si es Pidgeotto, a la palo de Eggie Mucho spam de Pidgeottos Nada más que ya cambié al Pidgeotto extra a Shiny que tenía, pero de todos modos Umibe te saludará, sí, sí, sí ¿Qué hay que decir? Eevee Shiny es blanco Stuart Little es blanco Shiny, 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 Shiny Ahí está, sí, Eevee Shiny Eevee Shiny Bien, me enredé en mis autífonos Dios, bolsa, bolsa, bolsa Uuuu, Shiny, 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 Shiny Todos Shiny hype en el chat, maldita sea Uuuu, bien Vamos, ahora hay que agarrarlo Porque es muy fácil celebrar ahorita, pero Ok, 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 tiro genial Uno Dos Tres ¡Ahí está! Sí ¡Bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien, carajo! ¡Bien, bien, bien! La esperanza de los Eevee Shiny nunca, nunca cayó Ahí está Eevee Shiny conseguido Nuestro primer stream temático Vamos a ponerlo ahí, chiquitín Ahí, aquí está la par de Dodrio No voy a quitar a Dodrio Dodrio nos ayudó Así que Dodrio se queda a la par ¡Qué bien, caray! ¡Ah, qué bien! Llámalo Stuart Es un buen nombre, la verdad es que tiene razón No iba a pensar en ponerle nombres Pero, ¿sabes? Tienes toda la razón Tienes toda, toda la razón Así que ahí está el pequeño Stuart Vamos a ver si habrá salido Bueno, ¿qué tan bueno habrá salido? Porque es el número 32 Así que está dentro de racha ¡Qué bonito! ¡Ah, vamos a ponerle Stuart! Vamos a ponerle Stuart ya mismo Y vamos a ponerle favorito y guardar Pero, pero ya Ok, es este U39, nice Eh, marcar Favorito Y vamos a ver datos Solo para ver qué tan bueno es Tiene cuatro bits perfectos Los otros no están mal Es regularzón en ese sentido Pero igual está bien Y es dócil Que eso no sé qué le sube Qué le sube Eso es neutra Así que, bueno Es un poco ñe Pero no está mal Y, en términos de la naturaleza Es un poco ñe Me refiero Y vamos a cambiar el mote Que eso es a lo que vinimos aquí Eh, ah Dios, se cortó aquí Aquí Clock Se tiene que llamar Stuart Creo que sí es Es correcto El pequeño Stuart Ya veremos en qué evolucionará en el futuro Ahí está Aquí tiene Stuart Hoy es nuestro No 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 Gracias por ver el video.